La ruta de hoy sale de Puebla de la Sierra, uno de los municipios más extensos, aislado y montañoso de la Comunidad de Madrid. Situado en la Sierra del Rincón, en el extremo noroeste de la comunidad, en un valle casi cerrado, donde emerge una de las elevaciones más sobresalientes de la Sierra Norte, y yo diría que de toda la montaña que tenemos en Madrid. Aunque no alcanza los 2.000 metros, su cumbre rocosa más propia de los relieves pirenaicos que del sistema central, ejerce una fascinante atracción para el montañero. Además, su acceso desde el puerto de la Puebla es verdaderamente cómodo, incluso para principiantes. Así que si estás buscando una ruta de montaña lejos de las más transidadas de Guadarrama, que combine belleza natural, un toque de desafío y accesibilidad, Peña de la Cabra es el lugar perfecto. Anímate y ven a recorrer su impresionante cresta con nosotros. El puerto de la Puebla está situado a unos 100 kilómetros de Madrid, y tiene plazas de aparcamiento como para 20 coches, más o menos. Enfrente de nuestro vemos el alto del Porrejón, al que se hace también muy fácilmente desde este puerto, pero la ruta de la Peña de la Cabra está a nuestra derecha perfectamente indicada. Aquí lo veis. Según salimos, nos cruzamos con un rebaño de cabras de las que algunas estaban comiendo el árbol con verdadera fricción. Pasamos por la zona de las Pedrizas. Ahora me podéis decir que este no es un acceso tan fácil como decía al principio. Pero bueno, tranquilos, es que hay otro acceso que es por donde terminaremos la ruta, y ese sí que es realmente sencillo por una pista. A nosotros siempre nos gusta más ir por sitios un poco más intensos como este. Bueno, pues la orientación, como podéis ver, es muy fácil, porque vamos a ir de antena en antena. Al fondo tenemos el Cerro de la Portozuela con su antena. Aquí pasamos por una especie de puesto de vigilancia de incendios, o de retén, en fin, algo así. Llegamos al Collado de la Tiesa, y aquí es donde os indico esta pista, que sale a la derecha, es la que hace que el acceso a la Peña de la Cabra sea bastante sencillo. Luego volveremos por ella y la veréis. Cruzamos la pista y nos dirigimos hacia la Peña de la Cabra y el contrafuerte que tiene al lado, que se podría llamar Peña del Chivito. Por después de cruzar el contrafuerte, ya solo nos queda la Peña de la Cabra. Ahí la veis. Su cara azul, que es realmente impresionante. Rodeamos la Peña en dirección noreste, y enseguida encontramos un granito que nos indica por donde tenemos que empezar a subir. Ahí lo veis. Hay una especie de senderito de pizarra por el que vamos ascendiendo. Por supuesto habrá que tener mucho cuidado cuando llueve o hiela. Esta es la parte, digamos, más complicada de la subida, pero enseguida se acaba la pizarra y ya se sube por un terreno bastante cómodo. Y enseguida vemos al fondo el geodésico de la Peña de la Cabra, con sus 1831 metros y unas vistas verdaderamente impresionantes. Hacia el oeste tenemos vistas de los embalses de Pinilla, de Río Sequilla y de Puentes Viejos. En primer término vemos el embalse del villar y una perspectiva inusual de la Sierra La Cabrera, el Mondalindo y el Regajo. Vemos Puebla de la Sierra abajo y arriba los montes que componen la Mujer Muerta. Tenemos la Sierra de Aillón al fondo y el camino por el que hemos venido. Y aquí podemos ver parte de la cara azul de la Peña de la Cabra. Y por ahí enseguida nos aparece el geodésico. Ahí lo vemos. También podemos admirar la cara azul. Por ahí desde luego no vamos a subir nunca, eso seguro. Bueno, ahora nos toca descender por la cresta de la Peña de la Cabra. Esta no es parte de la ruta accesible que os he dicho. La ruta accesible es llegar al pico y volver por la pista que luego veremos. Pero hay que entretenerse un poquito. Así que vamos a patear un poco esta cresta de la Peña de la Cabra. Que realmente es una auténtica maravilla. Ya lo veréis. Esto es algo que he visto en Wikiloc que llaman el Pío Bajero. Aunque realmente en ningún mapa lo he visto. Pero bueno, está muy bonito. También el monte que vemos ahí al fondo podría ser el Pío Bajero. Bueno, como mejor os guste. Aquí vemos los tres picos que forman la mujer muerta de Puebla de la Sierra. El porrejón, la tornera y la centenera. Hay algún momento en el que tienes que descender un poco para continuar por la cresta. Desde aquí podemos observar la cara azul de la Peña de la Cabra. Ahí la tenéis. Y ahora echamos un vistazo a los canales de Peña de la Cabra. Por ahí también se puede ascender, creo. Pero ya no es tan sencillo, no lo parece. Y una de las cosas que más me gusta de esta sierra, las agujas. Desde luego la cara azul de Peña de la Cabra, como podéis ver aquí. Y también es una auténtica maravilla. Y subir por estos canales de Peña de la Cabra debe ser toda una aventura. La Arista Bifuerco, creo que se llama. Pues ya toca descender de Peña de la Cabra y bajar hacia esas pistas que vemos ahí al fondo. En teoría hay un camino, pero no es fácil de seguir. Así que hay que hacerlo campo a través, pero bueno, tampoco se hace tan complicado. Aunque esto sí, la verdad es que no es sencillo. El descenso no es nada sencillo. Hasta que se entra en el Pinar. A partir de aquí ya el camino, aunque vuelvo a repetir, no hay senderos aquí, el campo a través. Pero hay unas terrazas que son bastante suaves y que se pueden progresar sin mucha dificultad. Pues ya hemos llegado a la pista que viene del Cerro Vallejoso y creo que llega al Cerro de las Cabezas. Eso es el camino hacia el Cerro de las Cabezas. Aquí pasamos por una fuente abrevadero que, bueno, no sé yo, en caso de mucha sed, sí que la puedes utilizar, creo. Aquí tenemos otra de las pedrizas que desde Peña de la Cabra desciende hacia el Valle de la Puebla. Y esta es la fuente de los Chortales, que es, bueno, también una especie de abrevadero. Aquí sí que no me vería yo, salvo que tuviera, vamos, muerto de sed. Pues aquí llegamos al Collado de la Tiesa y el acceso fácil de la ruta es ir por la izquierda, por la derecha, por donde hemos venido esta mañana. Llegamos a la Tiesa, donde se inicia la cuerda que pasa por el Alto de las Rozas y Peñáguila. Estamos en el camino de los Lonchares, que transcurren de Pino al Bar y este es el que decía que es la parte fácil de la ruta. Desde aquí se llega a la base de Peña Cabra sin ningún problema. Terminamos la ruta. Es una ruta que la puedes hacer muy sencilla o complicarla bastante, pero que en cualquier caso es preciosa. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Desde el puerto de la Puebla vamos a la derecha por unas pasarelas de madera en dirección a unas antenas de telefonía. Este comienzo de la ruta es un sub y baja en el que vamos a pasar por las Pedrizas, el Cerro Portezuela, una especie de retén de bomberos hasta llegar al Collado de la Tiesa. Cruzamos una pista y seguimos en dirección a la inconfundible Peña de la Cabra. Tenemos que pasar una Peña o Contrafuerte Pizarroso y lo haremos por la derecha. Llegamos a la base de la Peña y tenemos que seguir hacia la cara noreste donde hay unos hitos que nos indican dónde tenemos que empezar a subir. Ya en la cima seguiremos por el Cordal hasta el Piel Bajero disfrutando de las vistas y de la impresionante Peña. Comenzamos a descender primero por un suelo pizarroso y sin camino y hay que tener cuidado. Y luego por un pinar en el que vamos a recorrer unas terrazas que no tienen mucha inclinación. Llegamos a una pista que viene del Collado Baltejoso y por la que vamos a pasar por un abrevadero y por la Fuente de los Chortales. Además de un cortafuegos que desciende hacia el Valle de la Puebla, el Horcajo de la Cebada y llegamos al Collado de la Tiesa. Allí continuamos por la pista que ahora se llama Camino de los Chortales y vamos a pasar por Peña Cuerva. Esta pista es un camino magnífico que nos va a llevar a la carretera muy cerquita del puerto de la Puebla para ya terminar esta preciosa ruta.